Los mexicanos somos más fuertes que el COVID-19. A pesar de la distancia y de que ha sido un año difícil, no perdemos el ánimo, la fortaleza y la esperanza que nos une. Somos la voz de los mexicanos en el mundo, desde Argentina hasta Nueva Zelanda. Llevamos a México en el corazón y por eso celebramos, aunque sea con cubrebocas y desde la distancia, que en el 2020 salimos adelante, en equipo. Pronto nos abrazaremos otra vez. ¡Viva México! ¡Viva México!